La ciudad y los perros es una novela escrita por el autor peruano Mario Vargas Llosa. Publicada en 1963, es una de las obras más destacadas del autor y se considera una de las novelas fundamentales de la literatura latinoamericana del siglo XX. La historia se desarrolla en el Colegio Militar Leóncio Prado, una prestigiosa institución militar en Lima, Perú. El libro sigue la vida de un grupo de jóvenes cadetes que enfrentan una serie de desafíos y conflictos en el opresivo ambiente del colegio. La novela explora temas como la violencia, la masculinidad, la corrupción, el abuso de poder y la lucha por la identidad y la libertad. A través de la perspectiva de varios personajes, Vargas Llosa presenta una visión crítica de la sociedad peruana y cuestiona las instituciones y normas establecidas. La historia está llena de tensiones y rivalidades entre los cadetes, así como de secretos y traiciones, que se desencadenan en un trágico evento que cambiará sus vidas para siempre.